Yo he llamado, y lo vuelvo a llamar, irresponsable a Fidel Santana, de Frente Amplio. Ahí está Fidel Santana también. Déjese de estar diciendo que van a dar 35 millones, que qué sé yo qué. Que voy a decirlo, no, hombre, dígalo. Y él lo sabe. Pero él dice que lo sabe, porque él dice que hay gente que dentro del Congreso ya está manejando eso, y que se está hablando hasta de 35 millones de pesos. El que encabeza esa ofensiva es el Pidio Baez. Pero que lo diga. Diputado del PLD. Ese que le van a poner en sus manos un presupuesto para manejar ese asunto. Ahora, si aquí se respetara Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República, y Procuraduría General de la República, debiera preguntarle a esa persona de dónde van a sacar ese dinero para invertirlo en esa campaña. Lo que pasa es que... Porque aquí usted mete medio millón de pesos a un jodido banco. No puede comprar una jipeta. No, no puede comprar una jipeta que de una vez comienza a preguntarte. De 500 mil pesos, 800 mil pesos, el dealer no te lo recibe. No, y a ti te... Un cheque certificado. Y el banco te pregunta si tú metes medio millón, un millón de pesos a un banco. ¿De dónde usted sacó eso? ¿De dónde tú has sacado eso? ¿Qué hay que justificar eso ahora? Impuestos internos te caen detrás. Están vueltos locos los agricultores, los empresarios. No todos los empresarios. Que reciben dinero en efectivo porque están vendiendo productos. No tienen mililaos. Entonces, ¿cómo un jodido político viene y le sale a usted y que con 35 millones y eso? Que la gran mayoría de esas transferencias la hacen a través del Banco de Reservas, que es el Banco del Estado. Es de ahí que sale el dinero. Es de ahí que sale el dinero. Por eso es que le estoy diciendo a Fidel Santana que sea responsable. Y diga ya directamente. No se ponga como Danilo. Diga decir que en marzo yo voy a hablar de la religión. Habla ahora. Así le digo a Fidel Santana. Habla ahora. Gradúate de hombre, Fidel Santana. Sí. Ten los cocos para decirle a este pueblo cuáles son los legisladores que van a coger par de pesos. No son par de pesos, no. No, par de pesos, par de millones de pesos. Entre 20 y 35 millones, dijo Fidel Santana. Entonces, Fidel, tú eres del pueblo. Tú has estado en guerrilla. Has estado en las luchas de este pueblo. Se aburguesó. Habla ahora. Habla ahora como lo que tú eras anteriormente. Que tenga cola. Como sé. Claro. Y dile al pueblo lo que hay. Se aburguesó. Fidel se aburguesó. Pero el que tenga cola que le pisa. Que le pisa y no debemos verla. Y yo no tengo cola que me pisen. ¿Usted me entiende? Sí, sí, claro. Eso anda aquí en los pasillos de este Congreso. 35 millones están hablando aquí. Que se le va a dar a los que se vendan para eso. ¿Para qué? Para cambiar la constitución de la república. Ahora, si quieren que me sometan a mí. Estoy dispuesto a que me sometan a donde quiera. ¿Por qué no dicen que vendieron por 15 millones aquí? Para cambiar la constitución anterior. Solo sabe todo el mundo que 15 millones por cabeza dieron para cambiar la constitución anterior. ¿Y quién no está produciendo? Aquí todo el mundo sabe quiénes son los Congreses. Bueno, espere que venga el tema. Porque yo me voy a denunciar. Con nombre y apellido. A los que compran y a los que se vendan. ¿Es cierto que hoy viene un funcionario del gobierno a hacer una lista de lo que van a venderse? Bueno, yo no sé. ¿Por aquí andaba uno hoy? Averíguenle usted. Averíguenle usted. Ahora, yo sí lo voy a denunciar. ¿Le han hecho propuestas a usted? No, a mí no se atreven. A mí no se atreven. Pero al que se venda aquí para desarticular la institucionalidad del país. Este que está aquí lo va a denunciar. Con nombre y apellido. ¿Usted teme? Este Congreso no puede estar más desacreditado. No por lo que yo haya dicho. ¿Verdad que lo va a denunciar? Ahí mismo lo había dicho. Mira, fulano anda repatiendo 35 millones en el Congreso. Procuraduría General de la República. Cámara de Cuentas. Y también... El PEDCA. Sí, que hagan letras de eso. Porque ¿de dónde diablos van a salir esos guatos? De los bolsillos de nosotros. Y entonces, el que está sacando ese dinero del Estado para invertirlo en política, en campaña de quien sea, se lo va a robar. Porque son robos. Eso no puede salir de un presupuesto de la nación que está para construir carreteras, que está para habilitar sistemas cloacales, dáselo a ningún pendejo para que siga haciendo lo que se le pegue la gana. Si vamos a la primera pausa, José, y continuamos con este viernes tranquilo a través de los opinadores. Esto está caliente. Vamos a la pausa. Sí.